¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están mi hermosa gente de YouTube? ¿Qué están ustedes? Bienvenidos a este nuevo super video más de Free Fire Espero que se encuentren todos ustedes super, pero super que bien Porque el día de hoy comenzamos la semana Y esta semana muchachos de feriado se viene el carnaval Así que pues espero que estén todos ustedes super que preparados Porque también pues, bueno, es feriado Y aparte de eso pues también se vienen muchos premios aquí en Free Fire Oigo eventos que ya van a estar saliendo Pero bueno, el video del día de hoy es pues que vamos a spoilear Garena ya votó spoilers de lo que se va a venir mañana en la agenda semanal Así que pues vamos a ver cositas que van a estar llegando durante esta semana Así que espero que todos ustedes estén pues super que preparados Y vayan dejando lo que es un buen pedazo de ahí en este video Porque las cosas que se vienen pues están muy épicos Así que espero que les guste este video muchachos Viendo algunas cosillas que se vienen durante esta semana Y bueno, pues también aprovechando este pequeño spam Pues para decirle que muy pronto pues voy a empezar lo que es A subir también videos jugando otros juegos No solo de Free Fire Así que pues no sé, dejadme en los comentarios si les gustaría mucho Que juegue otros juegos y vaya subiendo así capítulo por capítulo Y mientras vaya jugando No sé, dejadme en los comentarios ya que pues bueno muchachos Vamos a ver si podemos subir jugando otros jueguitos Para que ustedes también pues se entretengan más No, viendo aquí en mi canal Pero obvio pues el hecho que juegue otros juegos No quiere decir que voy a dejar el Free Fire No, 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 no Y bueno pues ya nos fuimos de largo Nos fuimos a otro contexto Bueno muchachos, no hago tanto spam Y vamos rapidísimo a ver las novedades que se vienen durante pues esta semana Así que empecemos Y bueno chicos ya estamos por acá de vuelta Pues con las novedades de Free Fire Y Galena pues muchachos nos comunica Que para esta semana pues vamos a tener lo que vendría siendo El evento Tiro al Blanco muchachos Pues con el cual este evento pues traería digamos que el MP5 Esta MP5 pues que vimos ya hace mucho tiempo en los archivos del juego Y que por fin pues se viene ya lo que es para esta semanita chicos Y pues estaré llegando para el día 23 de febrero Sí, gracias, para el día 23 de febrero O sea creo que es para pasado mañana Si, pues si no estoy mal Creo que es para pasado mañana Y bueno pues llegaría lo que es esa hermosísima MP5 Aparte pues también tenemos otro evento muchachos De la recarga de la Katana Sí, pues cual en esta recarga Pues podremos tener lo que es cajitas de la MP40 Esta Cobra y pues ya saben la arma evolutiva Y pues también tendríamos la Katana Yo creo que esto pues va a ser por 300 diamantitos la cajita Y creo que por 500 diamantitos pues puede ser la Katana Ya saben como son estas recarguitas Ya no hay que sorprenderse Ya saben que pues 500 diamantes pues solo tienes una skin O si no un Emote Disque épico Bueno eso es lo que también estaría llegando Pues aparte de eso pues también tenemos por acá otro eventazo Que también pues estaría llegando lo que es para esta semana muchachos Y bueno pues como ustedes pueden ver pues el evento Tiene como nombre Omni de Medianoche dice por ahí Y bueno los premios que pueden estar llegando en este eventazo Pues por aquí igualmente lo están mostrando Que vendría siendo pues este paquetito Que pues la verdad está 10 de 10 para este paquetito Me gusta lo que es bastante Yo lo había mostrado en un video Creo que en un video que ya subí Este skin de como era Y pues la skin está perfecta 10 de 10 Me gusta lo que es bastante este skin Muy buen diseño Muy buen diseño esta skin Y bueno pero no solamente eso Porque si no también llegaría una skin de la Pues parafal De esta armita Y pues es que la verdad Esta skin va a estar brutal Porque tiene doble de velocidad de disparo Y pues ustedes ya saben que Todas las skins que tienen doble de velocidad de disparo Son épicas Y son pues re buenardas Porque creo que la velocidad Pues se ve más chido Me gusta lo que es más Una skin que tiene pues mucha velocidad Pues se ve perfecta Pues bueno Lo que es este eventazo Estaría llegando lo que es para el día 25 de febrero Así que pues muchachos Va a llegar lo que es este evento Y también pues los eventos Que les pasamos a mostrar anteriormente Así que pues dejemos en los comentarios Que piensan ustedes Al respecto de estos eventos Que se acerca a Free Fire Recuerden que esto es pues simplemente Un poquito de spoiler De lo que se viene mañana En la agenda semanal Recuerden que la agenda semanal Pues sale Todos los días martes Al medio día Bueno dependiendo En tu país pues que hora sea Y pues bueno muchachos Que más les puedo decir Pues una vez más Recordarles que voy a empezar También lo que es Subir videos De otros juegos Así que espero que pues Me apoyen mucho También en los otros videos Que voy a empezar a subir Porque pues quiero hacer De este canal Un poquito más entretenido ¿No? Subiendo también otras cositas Y no solo La misma rutina de siempre Que Free Fire Free Fire Y bueno No quiere decir que me ha aburrido Del Free Fire ¿No? Pero simplemente quisiera también Subir otro tipo de contenido Espero que ustedes me apoyen Lo que es bastante Para poder seguir subiendo Pues más videíto ¿No? Así sea de otro juego Para que pues no sé Para ver si es que a ustedes Les gusta Ya saben Este canal Es para entretener Lo que es a ustedes Y pues Para compartir momentos Con ustedes Así que muchachos Bueno Déjenme lo que es Su poderoso like Suscríbete más a este canal Si el video les ha gustado Y si son nuevos Y si son nuevos por aquí Pues suscribirse al canal Y activar lo que es La campanita De notificaciones ¿Ya saben para qué? Pues para que YouTube Les recomiende Cada uno de mis videos Cuando suba un video Pues yo no te llegue Una notificación Diciéndote pues Que el señor Se revi subió un video Chicos me despido Bye 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 bye